Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo va todo? Bien, gracias, adiós. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de ver algo de la conversación que tuve con mi colega hace unos minutos. Súper interesante, sí. Increíble. Y además un mensaje espectacular, ¿no? Definitivamente, además te felicito por ese espacio informativo tan crucial, vamos a decirlo así, en estos momentos donde hay tanta, es un tema algidísimo, todos estos temas de la inmigración de Latinoamérica hacia Estados Unidos y gente llegando por la frontera y todo eso, pero está fantástico, aparte que me parece que la persona está empapadísima de lo que es. Justamente, Yesenia, yo quería comenzar antes de darle cabida a las preguntas de las personas que sé que en algún momento o otro van a comenzar con consultas relacionadas con el tema migratorio aquí en Estados Unidos. Pero quería preguntarte, Yesenia, ¿está el gobierno de Estados Unidos obligado a recibir a migrantes de cualquier parte del mundo? Y básicamente, voy directo con la pregunta, que sé que le preocupa mucho a mis seguidores. ¿Está obligado a Estados Unidos a recibir a los migrantes venezolanos? No está obligado. Definitivamente esa es la respuesta, en mi opinión, ¿no? No está obligado porque, básicamente, después que la persona entra a Estados Unidos, hay cierto tratamiento que se le da en los temas de corte, en los temas del momento de la entrada, el momento del oficial, hay una discreción altísima también a la hora de la entrada, que es la parte más delicada, que creo que no está clara, y que además hay muchísima desinformación, ¿no? Pero no, básicamente no está obligado porque el gobierno, sencillamente, el gobierno tiene leyes y hay que partir de un principio básico. El entrar ilegal al país, de primera mano estás rompiendo la ley. Es lo primero que estás haciendo. Lo que pasa es que también, obviamente, está el tema humanitario, ¿no? No nos podemos olvidar de todas las crisis y todos los problemas de lo que viene escapando la gente, no solamente de Venezuela, ahora mucha gente de Colombia, El Salvador, Nicaragua, de todas partes, escapando de cualquier cantidad de crisis de diferentes índoles, pero hay que partir de eso porque muchas personas, incluso a mí me ha llamado muchísima gente a decirme, incluso un familiar mío llegó hace dos semanas de otro país y me dijo, oye, allá en España se está diciendo de que aquí tú llegas por la frontera y te dan de inmediato todos los papeles, ¿no? Y yo dije, bueno, dime a dónde es para decirle a mis clientes que vayan a agarrar los papeles. Claro, 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 claro. Cuando tú ves el nivel de desinformación que hay. Hay mucha desinformación. ¿Qué ocurre con ese ciudadano que entra a Estados Unidos por la frontera, Yesenia? Porque muchas personas justamente creen eso que quizás puede ser una leyenda urbana. Te dejan entrar y no pasa nada. ¿Qué ocurre, digamos, en lo general de lo que tú has visto a través de tus clientes? Mira, lo primero que te voy a contar, 10 segundos, es una cosa que le pasó a un cliente mío muy cercano, que por temas de confidencialidad obviamente no puedo dar su nombre, ¿ok? Pero le pasó, yo a él le hice una visa de habilidades extraordinarias aquí en Estados Unidos. Sus familiares inmediato se desesperaron, no pudieron esperar y decidieron entrar por México. Le ofrecieron villas y castillos aquí que, bueno, que iban a llegar a una cantidad de cosas. Yo obviamente no me enteré hasta que todo esto había ocurrido. Él me llamó a medianoche desesperado. A sus familiares en México, la policía de México los rescató de unos coyotes que los habían vendido, ¿ok? A los familiares y separaban a las mujeres de los hombres y a los niños. Y había un tema de venta y de tráfico de órganos. Es para que las personas tengan la idea de la magnitud. Y la policía de México les dijo a estas personas, más bien, denos la gracia de que los rescatamos a ustedes, a todo un autobús de gente de este lugar que es conocido como el deshuesadero de México. Es bien, bien alarmante, ¿no? Esto pasó hace unos meses, como seis meses, seis o siete meses más o menos. Entonces, para que tú veas lo que es la situación. Cuando la persona ya pisa el suelo americano, bueno, ya entras allí como en una especie de proceso que vamos a decirte, Sergio, no es un proceso que está escrito en blanco y negro. No significa, por ejemplo, cuando tú estás ya acá adentro, que tú haces un asilo afirmativo, por ejemplo, con la oficina de inmigración. Bueno, tú sabes que tú envías la aplicación, te llegas tu número de caso y hay cierto proceso que tampoco es blanco y negro, pero se puede seguir más o menos, ¿no? Aquí puede ser que te dejen detenido por un tiempo indefinido. Puede ser de que te suelten. Puede ser de que te hagan la entrevista de temor creíble en cuatro, cinco, seis días y salgas bajo un parol y luego te toca una presentación al juez. Pero honestamente yo conozco personas de que tienen un año esperando, solamente esperando que la Corte reciba ese expediente de frontera donde dice que esa persona está dentro en Estados Unidos. Solamente eso. O sea, para que tengan idea del nivel de incertidumbre tan grande que hay. De hecho, aprovecho de comentarte, yo ahora a finales de mes voy a estar justamente en Colombia haciendo una conferencia y la conferencia, te lo puedo decir con toda la honestidad del mundo, está más que todo dirigida a hacer un llamado de conciencia. De que las personas antes de tomar cualquier decisión se informen. Llamen a abogados de inmigración en Estados Unidos. Si no tienen forma de pagar un abogado de inmigración, váyase a las organizaciones sin fines de lucro que ayudan, que generalmente están soportadas por abogados con experiencia, para que tengan la información de cuáles son tus oportunidades. Porque además, Sergio, es interesante ver cómo hay tanta gente que entra al país por frontera y con el solo hecho de haber entrado al país por la frontera, pierden un millón de oportunidades de visas de profesionales, visas de talentos, visas de inversión. O sea, una cantidad de cosas que podían haber hecho y no las hicieron por desinformación y desespero. Sí, yo creo que la mayor recomendación en todo caso sería, Yesenia, que la persona vaya informada, busque eso, información, esté empapada del tema antes de tomar una decisión de este tipo. Repito, eso es, digamos, cada quien tiene su libre albedrío, toma la decisión que quiera. Totalmente. Pero es nuestro deber, en mi caso como periodista, como comunicador, pues brindarles a ustedes las herramientas de información para que, bueno, tome la decisión más correcta. Bueno, justamente, Yesenia, por aquí hay ya preguntas relacionadas con el tema que siempre tocamos. Y entre otras, bueno, mucho siempre sale a relucir el tema del TPS. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nueva información hay al respecto? ¿Tienes alguna? Aquí preguntan exactamente sobre la renovación del TPS. ¿Hay algo nuevo ante ello? En estos momentos, la verdad es que lo que se sabe del TPS es que lo mismo que salió hace unas semanas atrás, las personas que todavía lo tienen pendiente no tienen que renovar. Sin embargo, he visto las últimas dos o tres semanas una cantidad de aprobaciones del Departamento de Inmigración del TPS. Ese es lo que significa, señores, si recibes tu aprobación ahora, es decir, antes de la expiración de este término que finaliza ahora en septiembre, tienes que hacer la renovación del TPS con el Departamento de Inmigración. Si todavía está pendiente para el momento en que se empieza el nuevo término de los nuevos 18 meses de la extensión del TPS, no tienes que hacer la renovación. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tú aplicaste el año pasado y todavía estás pendiente y no te ha llegado la aprobación todavía, y llega septiembre y todavía tu proceso sigue pendiente, tú sencillamente no tienes que renovar. Ellos te van a mandar una, vamos a decirlo así, una aprobación con una renovación automática. Y es una forma también de reconocer que inmigración se ha demorado y que no ha sido responsabilidad del aplicante en no tener la aprobación a tiempo, ¿no? Mira, Yesenia, hace unos días una persona me escribió y yo le dije, mira, la verdad es que yo no tengo idea porque a veces la gente me pregunta como que si yo fuera experto. Claro, uno maneja el tema, pero no soy experto. Por eso preferí guardar la consulta y hacerte la pregunta a ti. Ella me dice, una chica que me dice que está aquí en Estados Unidos, que llegó hace tres meses con su visa de turista. Su esposo, también aquí en Estados Unidos, tiene el beneficio del TPS. Y dijo que ella no quería, porque le habían ofrecido la opción de un asilo. Voy a pedir extensión, pero he averiguado y existe una figura llamada la creación de una corporación. Entonces, ella dice, soy contadora, no sé si yo pueda tener esta opción de buscar una visa como creadora de una corporación. ¿Eso existe? Oye, me llama mucho la atención porque no conozco esa figura de que por crear una corporación eso, o sea, puedas tener residencia. ¿Se da como inversionista, tal vez? Puede ser algo así como inversionista. Ahora, no sé de qué nacionalidad es la persona. Es venezolano. Es venezolano, sí. Generalmente, las visas de inversión se le dan a países que están bajo el tratado con Estados Unidos y Venezuela no está bajo el tratado. Es decir, la inversión, estaríamos hablando de una visa EB-5 que tiene un monto de inversión bastante alto. Los países que están bajo el tratado sí no tienen un límite de inversión. Todo va a depender muchísimo del tipo de inversión que la persona vaya a hacer. Sin embargo, le sugiero a esta persona que está haciendo esta pregunta, que si es profesional, tiene más de cinco años de graduado, se ha desarrollado en su carrera de una manera sólida, hay otras alternativas. Que es justamente uno de los tipos de visa en los que yo me he especializado todo este tiempo. Estamos hablando de la visa de interés nacional. Por ejemplo, son visas para personas profesionales o personas con unos perfiles sólidos, incluso como emprendimientos sólidos, que se pueden probar. Y estas visas dan residencia permanente en Estados Unidos. No solamente en los ciudadanos, sino también. Esa es la EB-2 por interés nacional. La EB-1 es de habilidades extraordinarias. La EB-1 requiere un premio o un reconocimiento nacional o internacional. La EB-2 no requiere el premio. El estándar es un poco más bajo, pero te da exactamente el mismo beneficio. Ok, ok. Por aquí te consultan acerca de la conferencia que dijiste en Colombia. Dicen que hay personas interesadas. Que si es por entrada. Que si es por... Es por entrada. También se va a hacer un streaming. Ok. Para que las personas reciban el link al streaming y reciban también la opción de poder ir a la conferencia. En mi página de Instagram. ¿En tu perfil será? ¿En tu perfil? Correcto. En las historias incluso está el link donde deben de llenar algunos datos. Y ahí nos comunicamos y le damos toda la información del lugar, la hora, la fecha y todo. Sé que si mi memoria no me falla es el 26 de agosto. Ok. En horas de la tarde. Pero tienen que llenar unos datos y entonces les mandamos con mucho gusto toda la información. Entré, preguntan o comentan por aquí. Entré por el aeropuerto, solicité asilo desde allí. Me dieron un parol. ¿Qué debo hacer ahora? Ok. Debes de esperar tu fecha en corte. Porque pedir un asilo en el aeropuerto es un asilo defensivo, no es un asilo afirmativo. Y entonces tienes que esperar tu fecha en corte de una vez. No sé las razones por las que la persona lo pidió directamente en el aeropuerto, pero si lo pidió, sencillamente lo que tienes que hacer es mantenerse muy a tono con la corte y obviamente contactar a un abogado que haga ese tipo de asilos para que le pueda facilitar el proceso. ¿Qué diferencia hay entre asilo afirmativo y asilo defensivo? Ok. El asilo afirmativo es el asilo que se hace ante el ente administrativo. Estamos hablando que el ente administrativo es el departamento de inmigración. Ok. Y el asilo defensivo, por ejemplo, las personas que entran por frontera, las personas que entran al aeropuerto y dicen yo vengo aquí y vengo a pedir asilo político. Ok. Es un asilo defensivo. Te toca ir a corte y te lo decide un juez de inmigración. ¿Una persona que haya entrado por frontera puede ir a Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Es un estado de Estados Unidos. Lo único es que las personas se tienen que asegurar de que el vuelo no haga ningún tipo de escala en otra isla o en otro lugar donde tenga que hacer algún tipo de inmigración. porque sí ha ocurrido que a veces las personas no se dan cuenta y compran un vuelo que para en otro sitio o se escala en otro sitio o lo que sea y entonces los dejan en el otro lugar y no los dejan volver a entrar. Sin embargo, si las personas quieren mi opinión personal completamente, eviten el exceso de salidas y entradas y de cosas de este tipo. Traten de mantenerse aquí tranquilos mientras su proceso se termina de completar y una vez que tengas tu proceso ya solucionado, bueno, ya es diferente. Por aquí alguien nos dice que fue aprobado su TPS ayer y consulta. ¿Tengo que pagar de nuevo? Sí, a la persona le va a tocar renovar. Hacer renovación y renovar. Sí, 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 sí. ¿Cuánto puede tardar mi hijo en pedirme si es residente? Si el hijo es residente. Tiene que hacerse ciudadano, ¿no? Tiene que hacerse ciudadano y le va a demorar unos ocho meses, diez meses, quizás. Todo depende de la oficina que le toque, pero más allá de eso no es mucho. Recuerden que si es residente, amigas, amigos, yo no soy abogado, pero he aprendido. Si es residente, no puede pedir a los padres. Correcto, tiene que esperarse ciudadano. El residente solamente puede pedir a la esposa o el esposo y a los hijos menores de 21 años, siempre y cuando estén legales en el país. No haya una acumulación de estadía ilegal ni nada de esto. ¿Con el TPS aprobado se puede pedir la petición para una certificación laboral? La certificación laboral la vas a pedir no por el TPS. El TPS no da residencia y no da derecho a aplicar a una certificación o a una visa de otra categoría. Recordemos siempre que el TPS no es más que una protección que nos están dando para mantenernos en el país temporalmente. La certificación laboral la vas a poder pedir porque tienes una petición de una empresa y has pasado por un proceso de contratación. Eso es lo que te da derecho. Ahora, el TPS lo que sí es que con la decisión que salió recientemente de inmigración, está permitiendo que las personas que entraron, que ya eso se han tocado en otras oportunidades, las personas que entraron ilegal y tenían una certificación laboral o pueden aplicar ahora una certificación laboral, van a pedir un permiso especial de salida y entrada al país y cuando reentran al país pueden aplicar a la residencia basada en esa certificación laboral. Dice, Francia, introduje planillas de asilo por corte, me la negaron cuando la metí por USCIS, ya había pasado el año, pero tengo el negado dentro de la fecha. ¿Hay problemas con UCIS? Guarda siempre, Francia, esa comunicación que tienes con esa fecha que quedó marcada diciendo que tú sí aplicaste dentro de tu año. ¿Ok? Porque eso puede estar dentro de una de las excepciones para haber aplicado con USCIS fuera del año. Decirle, bueno, no fue mi responsabilidad, yo apliqué aquí, hice el intento, no me lo aceptaron, entonces me fui a USCIS. ¿Qué ocurre luego de cumplir los 10 años de residencia? Te toca renovar la residencia. Yo le recomendaría a todas las personas que están ya viviendo aquí en el país y no tiene una razón para no hacerse ciudadano que a los 5 años hagas la ciudadanía. Claro, yo creo que, wow, tenía un privilegio muy grande. Yo creo que, sí. Pero te sorprendería, Sergio, te sorprendería de la cantidad de personas que dicen, hay muchas personas incluso que le tienen un poco de temor al tema del examen de ciudadanía. Ah, ok. Claro, es por ello. Bueno, a mí me toca este año, si Dios quiere, hacerme ciudadano. Para luego estar. Mi esposa, mis hijos, y lo voy a hacer. Ojo, y no es porque renuncie a mi ciudadanía venezolana, porque eso jamás va a pasar. Pero creo que es un beneficio, ¿no? Además que me permitiría en algún momento, pues también solicitar a mis padres. No sé, ya veré que, y además que es un beneficio también a nivel de impuestos, ¿no? A nivel de impuestos tienes beneficios, definitivamente. Y hay algo muy real que las personas a veces no piensan cuando no hacen el proceso de ciudadanía porque se les olvida o se les, no sé. Se les pasa el tiempo. Se les pasa, correcto. Y hay dos cosas. Primero, la residencia es removible, señores. Ok. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una residencia y te metes en un problema criminal, ok, la residencia te la pueden remover y te pueden poner en una orden de deportación. Claro. Ok. Y la otra cosa es que hoy la ley te permite decir que la residencia es por 10 años. Pero quién sabe cuando vayas a renovar la residencia si la ley no ha cambiado. Si las leyes no se mueven tanto, aunque pareciera que sí, pero las leyes pueden cambiar. Puede venir una administración nueva, la Corte de Suprema de Justicia puede decir otra cosa, lo que sea, y pueden cambiar. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a quedar arrepintiéndote de que no aplicaste la ciudadanía antes. Sí. Para el caso de una visa EB2, ¿cómo es el procedimiento para hacer este trámite de forma personal por vía consular? ¿Puede hacerlo el aplicante o debe, en todo caso, buscar algún abogado? Ok. La visa EB2 de interés nacional es un proceso complejo porque es un caso que se le presenta en migración, donde se le explica en migración por qué el perfil de esta persona califica, y por qué califica profesionalmente y por qué califica para hacer de interés nacional. Las personas lo pueden hacer ellos mismos. Uno de los grandes beneficios que tiene la de interés nacional, así como la EB1 de habilidades extraordinarias, es que no requieres de un sponsor, tú no requieres de un empleador, tú lo puedes hacer por ti mismo. Sin embargo, si realmente no sabes hacer el caso, sí te recomiendo contratar a alguien. Yo les voy a decir por experiencia propia, es un tema complicado. Bueno, yo hace ya, como les decía, más de cinco años, hice solicitar la visa EB1 desde Venezuela, y de verdad, yo lo dejé en manos de mi abogada, que no fue justamente Yesenia, yo a Yesenia no la conocía. Yo lo hice con otra persona, con otro abogado, y de verdad yo descansé, porque eso es un trabajón. Preferí invertir, claro, quizás yo entiendo muchas veces la parte económica no ayuda, pero en ese momento pues pude invertir y de verdad descansé, Yesenia, porque eso es mucho trabajo. Y yo no sé todos los detalles, además, ¿no? Sí, sí, es un trabajo arduo, definitivamente, porque tiene muchas, muchas aristas, definitivamente, y como yo siempre digo, no hay un caso igual a otro. Todos son completamente diferentes, y cuando inmigración viene y te regresa una carta con un request for evidence, pidiéndote más información o explicaciones, entonces a veces yo tengo, incluso actualmente tengo dos o tres personas que me han contactado, y me dicen, yo hice el caso yo mismo, pero inmigración me mandó una intención de negar, ¿me tomas el caso ahora? No puedo tomar el caso ahora, porque ahora me toca a mí limpiar desde el principio todo lo que tú hiciste, y te tengo que cobrar como que hice el caso nuevo, porque me toca básicamente hacer el caso nuevo. Entonces, esa sí es una parte interesante. Sin embargo, respondiendo a la pregunta, si alguien se considera de que puede hacerlo y está capacitado para hacerlo, obviamente puede hacerlo, sin ningún problema. Por supuesto, claro. Con TPS aprobado, ¿puedo viajar a México para renovar el pasaporte con un permiso de viaje? Sí, puede. ¿Para vos, dice aquí? Realmente sí puedes. Yo sé que este es un tema elegidísimo también entre los abogados, que muchos abogados le dicen a las personas que no pueden salir. No es que no puedes, es que lo recomendable no es salir si vas a hacer turismo. Si tú vas a irte de turista y vas a ir a México a pasarte tres semanas, mira, quédate quieto aquí hasta que resuelvas todo tu tema migratorio. Pero si tú necesitas ir a tu tema de tu pasaporte o algo así, dos, tres días vas a reentrar, definitivamente creo que puedes salir y entrar sin ningún problema. ¿Decen a ti sí? Con el permiso aprobado y con el TPS aprobado, no pendiente, nada pendiente. Ok. Que si puedes hablar sobre nuevas noticias que hay sobre las visas EB2 NIW, que no sé qué significa. Esa es la de interés nacional. La EB2 de interés nacional no es más que una petición de residencia al gobierno de Estados Unidos. Pero dice que hay nuevas noticias al respecto. Las nuevas noticias que hay, por ejemplo, es una que no es tan nueva ya, porque hace un par de meses que ya salió que aprobaron el procesamiento expedito o el premium processing para este tipo de peticiones, que no existía. Ok. Anteriormente lo aprobaron, lo único es que lo aprobaron por fases. Es decir, hasta hace un mes solamente podían aplicar al procesamiento expedito las personas que habían aplicado para interés nacional hasta, creo que era junio o julio del año pasado. Ya hace dos o tres semanas lo extendieron y ya pueden los de agosto, hasta agosto del año pasado. Yo creo que lo van a continuar abriendo. Yo esperaría que más o menos unos tres o cuatro meses ya los nuevos aplicantes, o por lo menos ya los aplicantes del 2022 puedan hacer su proceso premium. ¿Qué significa el proceso premium? Es muy sencillo. Te deciden el caso dentro de los 45 días posteriores a que lo has enviado para inmigración, que definitivamente es un gran beneficio. Sin embargo, esto tiene un costo, ¿no? Cuesta 2.500 dólares que se le paga al Departamento de Inmigración para que tenga ese trato especial. Sin embargo, he tenido un par de casos este año que han salido las aprobaciones sin premio y sin nada en tres o cuatro meses. Definitivamente estamos hablando de que tal vez por esperar un poquito te puedes ahorrar el tema del procesamiento expedito, ¿no? Y adicional a eso tenemos en enero de este año, ¿ok? Que no es tan nueva la noticia, pero bueno, para los que no la saben, en enero de este año, el Departamento de Seguridad Nacional y en conjunto con el Departamento de Inmigración el 21 de enero se pronunciaron y dijeron que era de interés nacional, ¿ok? Las carreras, lo que se llaman los STEM careers, que estamos hablando de tecnología, ingeniería, matemáticas, emprendimientos y ciencia. Entonces, no significa, señores, que los demás no sean de interés nacional, pero el gobierno le está poniendo mucho interés definitivamente a atraer profesionales en esos campos. Esto sé que puede generar mucha reacción, pero en los emprendimientos, ¿ahora qué tipo de emprendimientos también? Mira, yo tengo emprendimientos, por ejemplo, de este tipo de peticiones, desde tengo incluso una persona que hizo un negocio de hacer tortas y creó una franquicia, tengo un spa y se creó una franquicia de todo el tema del spa. Es decir, lo que hay que analizar es el tiempo del emprendimiento, cuánto empleo has creado, cuál ha sido el éxito, ¿ok? Hay que evidenciar, definitivamente hay que evidenciar. Claro, no es que si te pones a hacer tortas en casa ya inmediatamente puede conseguir esperar una emprendimiento. No, no, definitivamente no. No, yo sé, pero es que claro, porque muchas personas... Pero se confunden. Claro, sí, pueden llegar. Mira, voy a hacer unas dos preguntas más, sé que hay muchas, las voy a agarrar así al azar, porque sé que hay muchas por aquí, pero bueno, aquí sobre la EB-2, dice que hasta septiembre hay más posibilidades de visas que UCIS no la dio en los años anteriores. Bueno, que comentaste algo al respecto, ¿no? No sé si es correcto. Hasta septiembre... Esa es una pregunta que he tenido en varias oportunidades sobre el tema del año fiscal migratorio. Ok. Entonces dice, van a dar más ahora porque ya va a empezar el año fiscal migratorio y se quedaron sin dar una cantidad de visas anteriormente. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si usted califica y si el oficial considera que usted califique y pondera correctamente su caso, no tiene nada que ver con que inmigración haya dado más visas o menos visas. Para este tipo de visas, ¿exigen examen de suficiencia de inglés el TOEFL, por ejemplo? No. Cero. No. No necesariamente tienes que saber inglés. Correcto. Pero bueno, siempre es recomendable. Ojo, yo creo que eso es... No, yo siempre digo una cosa, pero cuando mi cliente habla inglés, yo le cuento al oficial de inmigración que adicional a todo lo fantástico que tiene en su currículo y lo que estoy evidenciando, el señor habla inglés y ya no necesita ni siquiera ir al curso de inglés. Claro, claro, claro. Es que es importantísimo. Ojalá todos tuviéramos esa oportunidad de buscar conocimientos del idioma, sobre todo si vienes a vivir aquí en Estados Unidos, aunque aquí en Doral y en Miami se habla muy poco inglés, pero igual es bueno, porque al final terminas manejándote en inglés absolutamente en todo. Yo tuve ayer una llamada telefónica con el banco y mira, tuve que hacerla en inglés. O sea, aunque tenemos un traductor de idioma, no importa, vamos a darle en inglés porque bueno, me era más fácil, estaba apurado. Pero bueno, pero es que necesitas, es un requerimiento para que vives en este país. No te vas a ir a Alemania y no sabes alemán. Tienes que saber alemán, ¿no? Correcto. Pienso yo. Aparte que bueno, con el inglés te defiendes muy bien a dónde vas. Bueno, una última pregunta por aquí. A ver, déjame buscarla aquí. Voy a abrir la última para, a ver, dice alguien aquí, ¿debo pedir la visa de B2 teniendo visa B1, B2? Es que son distintas. Son dos cosas diferentes. La B1, B2 es una visa para entrar a Estados Unidos temporalmente como turista, ¿ok? O como negocio en el momento, ¿ok? Y la EB2 es una petición de residencia basada en tu perfil profesional. Son dos cosas completamente diferentes. Se confunde mucho. Sí. Hay bastante, igual que hay confusión con la E2. Esto es EB2. Ok. De hecho, te preguntan que si con asilo pendiente, TPS aprobado, ¿se puede pedir esta visa? Probablemente sí. Hay que mirar cuándo la persona aplicó al asilo, sobre todo cuando entró al país. Hay que hacer una línea de tiempo y analizarlo antes de decidir si se puede o no. Aplicar a la visa puede. El tema es poder ajustar a residencia y que inmigración no considere que tienes esta idea ilegal acumulada. Entonces, siempre hay que mirarlo un poquito, ¿no? Yesenia, te agradezco, como siempre, el haberme invitado a pasar contigo. Es muy grato poder tenerte aquí en el programa. Bueno, vamos a intentar que sea todos los miércoles, justamente. Recuerden que si tienen consultas relacionadas con el tema, bueno, ya pueden conectarse con nosotros los miércoles y Yesenia va a estar aquí respondiendo esas preguntas. Pero si quieren algo más detallado, yo les recomiendo que les fíben directamente a través de su cuenta en Instagram, arroba Yesenia Iacona, o pueden solicitar algún tipo de cita, de consulta directamente en su oficina. Y el número telefónico es el 786-366-2632, ¿no? Correcto. Repito, 786-366-2632 es el número telefónico de la oficina de Yesenia. Está aquí en Miami, pero me imagino que atiendes a cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Gracias, Sergio. No, un placer. Gracias, Yesenia. Y gracias a todos los que nos escucharon hoy. Así es, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Gracias. Bye.